Pippi a su lado, querido Radiante Huaycar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Arriba la buena gente, Guadalina, Santa Tancina, Pírica, Rabira ¡Eso! Con el amarillo, por el jardín, la dicha dificultad de nuestro amor Corazón, llanos, sangre, es tu destino Con el amarillo, por el jardín, la dicha dificultad de nuestro amor Corazón, llanos, sangre, es tu destino Entre las espinas lucharé, dulce piel, por nuestro cariño Mi amor, mi Dios, yo te lo mento Entre las espinas lucharé, dulce piel, por nuestro cariño Mi amor, mi Dios, yo te lo mento Toda mi vida, toda mi existencia, te lo mento ¡Adiós! Porque mi destino es hallar un cariño Mi amor, mi amor, mi cariño Y el frate, quiero, quiero como tú Me brindaste este como tú Me brindaste este como tú ¡Vamos por el vagal! ¡Ahí se los madredamos! Jaime Río Y la señora Y su chica esposa ¡El saludo cordial! ¡Vamos! 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 ¡Ablanda Postol Santiago! ¡Pastón del pueblo, pais JYPB ¡Bienvenidos!